Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Quiero mencionar a ustedes este artículo que encontré por aquí, que está mencionando este artículo que de acuerdo a un oficial del gobierno ucraniano, ellos dicen que Hungría quiere parte de su territorio, esto viene de parte de un alto funcionario del gobierno ucraniano, es esta persona que sale aquí en esta fotografía, su nombre es Alexei Danilo, es el secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, y lo que él está declarando es que Hungría fue informada del ataque ruso con anticipación y esperaba tomar, vamos a decir, ventaja de la situación y quedarse con parte del territorio de Ucrania. El primer ministro húngaro, Víctor Orban, lo agregaron a una base de datos que enumera a los enemigos del estado ucraniano, es esta que aparece por aquí, una, vamos a decir, una parte de la página de internet donde se ve el nombre de este señor Víctor Orban en la página de esta de internet. Esta página de internet es, vamos a decir, notoria porque es una especie de lista negra, donde en esta base de datos que se llama Mirotvorets, que prácticamente traduce algo así como pacificador, vamos a decir que en esta lista negra es notoria porque varias de las personas que estuvieron en esa lista han sido asesinadas después de estar ahí, y entonces pues es definitivamente una lista muy negativa, muy controversial podríamos decir, ¿no? Y lo que vamos a ver, lo que está diciendo este señor Alexei Danilov es, dice que él piensa que Hungría querría tomar parte del territorio, él dice que esto nunca va a pasar, la victoria definitivamente será nuestra, y sobre Hungría que se comportó de esta manera, veremos cuáles serán las consecuencias para este país. Y bueno, el área a la que ellos podrían estar interesados es el área que se le conoce como la Transcarpatia, ahorita lo mencionamos ahí, y bueno, ahí en esta página de internet que ya mencionamos antes, el sitio de web le pone una etiqueta al señor Orban como cómplice de los criminales de guerra rusos y un propagandista anti-ucraniano. Ucrania, perdón, Hungría es miembro de la Unión Europea y de la OTAN, y se ha negado a enviar armas a Ucrania, o permitir el tránsito de esos envíos por el territorio de su país, también se ha opuesto al embargo de petróleo y gas, y bueno, aquí se dice que la postura de Hungría sobre las acciones por petróleo y gas se mantiene sin cambios, no los apoyan, y bueno, esta parte es un poco interesante, esto viene nuevamente de parte de ese señor Danilov, dice que Ucrania no tiene la intención de firmar ningún tratado de paz con Moscú, y que ellos simplemente van a aceptar la rendición de Rusia. No creo que eso vaya a pasar nunca, pero bueno, eso nos da una idea de qué es lo que piensa el gobierno ucraniano. Entonces vamos a ver esta, que es la sección que se le llama ahí la Transcarpatia, este es, vamos a decir, un área que hace una frontera con la región del Bob y de Ivano-Frankivsk, en Ucrania, y esta zona está aquí, aquí está el Bob, aquí está Ivano-Frankivsk, aquí en esta zona de acá está Colomia, que fue bastante notoria durante la Segunda Guerra Mundial por los movimientos nazis, toda esta área es la que se le llama Galicia, y bueno, está el área de los Transcarpatia, hace frontera con Eslovaquia, con Hungría, con Romania, con Moldova, no queda ahí, acá está Ucrania, acá de este lado está Polonia, en el norte, entonces ahí hace esa frontera con todos esos países. Entonces, esta parte, tiene una minoría significativa de personas que hablan el idioma húngaro, por eso es importante para Hungría, o podría ser importante para Hungría, y sin embargo, a pesar de que es una minoría aquí, conforme se va acercando hacia la frontera de Hungría, esa minoría se convierte en una mayoría, la mayoría de la población en esta área es de origen húngaro, hablan el idioma húngaro, y esta zona, junto con otras partes donde viven minorías lingüísticas, minorías étnicas, ha sido atacada culturalmente por el gobierno ucraniano, después del 2014, negándoles a estas minorías el derecho a estudiar en su idioma, por ahí hubo hasta un documental sobre esto, donde los estudiantes que tienen que presentar un examen, tienen que hacerlo en el idioma ucraniano, no se les permite hacer el examen en su idioma nativo, y pues esto obviamente ocasiona que tengan malas calificaciones en ese examen, a veces no pueden pasar el examen, entonces no tienen acceso a educación superior, y bueno, pues es que la verdad es que las personas de esta región no utilizan el idioma ucraniano para nada, hablan húngaro en su casa, no necesitan el idioma ucraniano, porque toda la gente en esa área habla el idioma húngaro, entonces, ¿para qué necesitan ese idioma, no? Pero es una imposición absurda, que seguramente viola los derechos humanos de las personas que viven en esta área, no se respeta su derecho a una elección de idioma, no se da opciones, entonces, pues eso fue criticado ampliamente en su momento, pero igualmente el gobierno de Ucrania persiste en ese tipo de acciones, ¿no? Así que, pues, esta es la situación actual, mi opinión es que sería muy bueno que Hungría contribuyera a descalar la situación actual en Europa, tal vez poniendo un veto a la unión de Finlandia y Suecia para que se unieran a la OTAN, en mi opinión es negativo para la paz, que estos países se unan a la OTAN, sería muy bueno que Hungría impusiera su veto y impidiera que estos países formen parte de la OTAN, no sé si eso vaya a ocurrir, eso lo estoy, vamos a decir, hablando sobre mi opinión, sobre mis deseos, me gustaría que ya en el pasado el gobierno de Hungría siempre ha sido muy muy sensato, me parece su líder ha sido un hombre muy sensato, el señor Víctor Orban, así que esperemos que nuevamente tome una decisión apropiada y contribuya a descalar la situación en Europa. Vamos a ver qué sucede en los meses que faltan, en los días que faltan, hasta que esto se dé a conocer, la decisión de si entran estos países a la OTAN o no. Díganme qué piensan, cuál es su opinión, si tienen algún comentario, alguna pregunta, y bueno, como siempre les pido que le den me gusta a este video, lo compartan en los medios sociales, se suscriban al canal y esperamos verlos por aquí muy pronto nuevamente y gracias por ver este video.